Amigas y amigos, sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias Live en la plataforma en Facebook de Radio Darío 89.3. Es un placer acompañarles. De esta forma vamos a dar inicio a las informaciones que hemos preparado para este día. La dexametasona empezó a escasear en algunas farmacias de Nicaragua ayer jueves, luego de alcanzar a una fama como la primera droga que ha mostrado capacidad para reducir la mortalidad en personas con COVID-19, a pesar que sus efectos únicamente son perceptibles en pacientes que necesitan oxígeno o ventilación asistida. La dexametasona es utilizado en padecimientos relacionados con los pulmones. No solamente escasea en algunos establecimientos, sino que además no estará disponible hasta el resto del mes de junio. En días recientes, el Gremio Médico Nicaragüense advirtió que las personas que llegan con síntomas de COVID-19 a los hospitales lo hacen de forma cada vez más tardía y grave, debido en parte a la automedicación. La desesperación aumenta en la mina Rincón de Los Garcillas, en el municipio de Villanueva, norte de Chinandega, donde ya se cumplieron 24 horas de la desaparición de tres guiriseros. Los afligidos familiares ven excavar las maquinarias pesadas que desde ayer remueve toneladas de tierra que cayeron sobre la humanidad de José Mendoza Cárdenas, de 26 años, Michael Maciel Mendoza Izaguirre, de 19, y de un adolescente de 16 años. Entre las víctimas se encuentra un hijo y un sobrino de don Domingo Mendoza, quien cree que no se dieron cuenta que estaba lloviendo al momento del deslizamiento. Considera que a esta hora no hay equipo profesional en la búsqueda de sus familiares. Ellos estaban trabajando abajo, pero ellos no sabían si estaba lloviendo, porque estaba en una profundidad como a 200 metros, 400 metros abajo, y ahí no se escucha nada, truenos, ni nada. Y cuando ellos percataron, se les había llenado todos los túneles de agua. Aquí en Cuerpo de Socorro no hay absolutamente nada. Aquí solamente estamos familiares buscando los medios cómo poder secar esa agua, porque aquí ni alcalde ni socorrista tenemos aquí una pura desgracia en este pueblo de Villanueva. Las condiciones climáticas complican el movimiento de tierra. En esta mina ya vivieron una tragedia similar en el 2014. Esa ocasión fueron cuatro los fallecidos. Las condiciones de pobreza obligan a sus habitantes a seguir buscando la vida a pesar del peligro de muerte. Somos pobres y usted sabe que no tenemos otro medio de trabajo, entonces los ponemos a trabajar en estas minas, mire, realmente los ponemos a un gran peligro. La búsqueda continúa. A pesar de la pandemia, en el lugar hay aglomeración de personas. Lo único que esperan es el rescate de los jóvenes con vida o la recuperación de sus cuerpos. En otras informaciones, el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua en la que insta al gobierno, entre otras cosas, a terminar con los actos de represión, liberar a los presos políticos, retomar el trabajo con los organismos internacionales de derechos humanos e implementar reformas que garanticen elecciones libres, transparentes y justas. De igual forma, el documento aprobado pide al gobierno que adopte medidas eficaces para garantizar la independencia e imparcialidad del sistema de justicia y de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que permitan iniciar un plan de acción integral orientado a la rendición de cuentas, que sea inclusivo y se centre en las víctimas y en los supervivientes. Esta nueva resolución además aborda el tema electoral, ya que las elecciones presidenciales están previstas a realizarse en poco más de un año y hasta la fecha no se ha realizado la reforma electoral que permita garantizar que esos comicios sean transparentes y no se cometa fraude como en los anteriores. Por último, las lluvias se empezarán a sentir con mayor fuerza el próximo domingo debido al paso de la onda tropical número 7 que se espera ingrese al país la madrugada de este sábado por el Caribe, explicó el agrometeorólogo del Centro Humboldt Agustín Moreira. A la vez mencionó que las precipitaciones se esperan que sean más intensas en el Caribe nicaragüense, donde se han reportado inundaciones de calles y desbordamientos de cauces en Bilgo y Puerto Cabezas. De acuerdo al especialista, el sábado estará parcialmente nublado, con apenas un 40% de probabilidades de lluvia y hasta pasadas las 10 de la noche de ese día se podrán percibir los efectos de la onda tropical. De esta forma le ponemos punto final a esta edición informativa. Gracias por habernos acompañado. Recuerde informarse a través de nuestro sitio web en www.radiodarío893.com. Ha sido un placer haberles acompañado. Tengan todas y todos buenas noches. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Buenas tardes La manera más eficiente de informarte La manera más